Busca un lugar en el que te sientas tranquilo, tranquila, cómodo, cómoda y que no tengas distracciones. Realiza tres respiraciones profundas. Inhala, exhala, inhala, exhala. Identifica el asunto que deseas resolver, sea de salud, de relaciones o de éxito. Califica el asunto en términos de qué tanto te molesta, del 0 al 10, siendo el 10 lo más doloroso. Identifica los sentimientos y o creencias no saludables que estén relacionadas con tu asunto. Buscador de memorias. Piensa en retrospectiva. Si hubo algún otro momento en tu vida que te hayas sentido de la misma manera, incluso si las circunstancias hubieran sido muy diferentes. Estamos buscando el mismo tipo de sentimiento o sensaciones. No tienes que excavar demasiado, solo tómate un momento para preguntarte a ti misma o a ti mismo si hubo algún otro momento en tu vida cuando te hayas sentido igual a cómo te sientes en relación a tu asunto. Buscamos las similitudes en cuanto a los sentimientos o sensaciones. Es de lo que se está tratando, no de las circunstancias. Los sentimientos que has tenido, dígase miedo, indecisión, ansiedad, amargura y otros. Ahora califica tu recuerdo o memoria también del 0 al 10. Lo que ahora nos molesta tiende a ser problemático precisamente porque está apegado a o es disparado por una memoria no curada. Frecuentemente, cuando curas las memorias más tempranas o más intensas, todas las otras memorias adjuntas a esa memoria central se curan al mismo tiempo. Ahora haremos la oración de curación y quiero que pongas en ella todos los recuerdos que hayas descubierto. Yo rezo porque todas las imágenes negativas, conocidas y desconocidas, creencias no saludables, memorias celulares destructivas y todos los problemas físicos relacionados con tus asuntos o problemas, sean encontrados, abiertos, curados, por medio de llenarme con la luz, la vida y el amor de Dios. También rezo porque la efectividad de esta curación sea incrementada en 100 veces o más. Ahora apoya tus brazos sobre una mesa si te es más cómodo o sobre otra superficie y con los dedos relajados como si las puntas de estos fueran linternitas. Yo soy el poder y la presencia consumidora de todo temor, duda, confusión que pueda haber en mi mente exterior sobre la invencible actividad del yo soy. Yo soy la única autoridad en mi mundo. Yo soy la perfecta visión mirando a través de estos ojos. Hay una sola energía y es Dios. Por tanto, en todo el universo no hay nada que temer. Estoy a salvo y segura. Yo soy la magna llama consumidora que ahora y para siempre disuelve todo error pasado y presente, su causa y su núcleo y toda creación indeseable, por lo cual mi ser externo sea responsable. Me acepto y me apruebo. Perdonarme a mí misma me cura. Yo elijo cómo responderé a cualquier circunstancia y elijo la actividad del amor y el perdón siempre. Yo elijo lo que es correcto para nosotros y me curo al hacerlo. Yo perdonaré y me liberaré del pasado. El perdón me hace libre y abre la puerta de mi corazón al amor. Coloca tus manos sobre cada mejilla debajo de los ojos. En posición Dios me muestra el camino, me abre una nueva puerta, me revela un nuevo camino de la vida. Dios me da confianza, paz, salud y riquezas. Dios me ha preservado, ha cuidado de mí y sé que continuará cuidando de mí ahora y siempre. La presencia curativa fluye a través de mí en forma de armonía, salud, paz, totalidad y perfección. El amor curativo de Dios habita en cada una de mis células. Ahora coloca tus manos con los dedos en dirección a tu cuello, a lo que se conoce como la manzana de Adán. En posición Yo elijo el estar abierta a otros, experimentar el amor y el gozo en mi vida. Sentir mi dolor con gran compasión puede curarme para siempre. Yo elijo el enfocarme en la persona amorosa, alegre, contenta y feliz en la que me estoy convirtiendo. Estoy aprendiendo a sentirme total y completa tal como soy. Elijo el disfrutar y celebrar la vida. Yo elijo en liberar el control de todo a mi alrededor y recibir libremente el amor y el gozo. Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee. Perdonar a otros me cura. Yo elijo el perdonar a otros y acepto el perdón. Yo elijo el perdonar por mi propio bien y me acojo al amor de Dios. Dirige ahora los dedos en dirección a tus mandíbulas. En posición. Perdonar a otros me cura. El perdón me hace libre. Y abre la puerta de mi corazón al amor. Solo hay un poder en el universo y es Dios. Acepto la presencia de Dios en mi corazón. Elijo respetarme y respetar a los demás. Me libero de la necesidad de tener la razón. Me libero de la necesidad de que me regañen. Me libero de la necesidad de que me hagan enojar. Dios no puede errar. Y lo que es verdad de Dios es verdad de mí. Por lo tanto, yo no puedo errar. Todo lo que hago está bien hecho porque es el trabajo de Dios. Soy adecuada. Soy suficiente. Perdono a todos y me perdono. Coloca tus manos sobre cada mejilla y mandíbula inferior. En posición. La sabiduría de Dios fluye a través de mi mente consciente en forma de actitud, equilibrio y paz. Y a través de mis emociones en forma de amor y confianza en Dios. Y de mi cuerpo en forma de fortaleza y salud. Dirige tus dedos en dirección a tus sienes. En posición. Yo elijo el ser valorada por quien soy en interior. El amor incondicional es la única cosa que satisface verdaderamente. Yo elijo el responder desde el amor y la verdad. Estoy aprendiendo a hacer buenas elecciones y a crear nuevos patrones en mi vida. Yo soy la inteligencia protectora, omnipresente y omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo. Soy adecuada. Soy suficiente. Estoy aprendiendo a relajarme y a estar en paz conmigo misma y con el mundo a mi alrededor. Perdonar a otros me cura. Yo elijo perdonar todo lo que deba ser perdonado. Yo abandono el deseo de castigar y el amor llena mi corazón. Yo elijo lo que es correcto para nosotros y me curo al acerdo. Yo perdonaré y me liberaré del pasado. Coloca tus manos sobre cada mejilla pegada a las orejas. La inteligencia infinita que me creó, conoce el proceso de curación, me está curando ahora en el orden divino. Creo en ello. Lo acepto y me alegro. Gracias. 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 Gracias.